Señor, el costo, la cuota, no, está cañón, eso, eso, bueno, puedo sacarlo al año, no, 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 no se han dado una vuelta por aquí, ¿no se han dado una vuelta por aquí? ¿Por eso no han visto cómo está de solo? Pues bajarla. Andan saliendo como 150 a la semana, a la semana al día. ¿Cómo es? Ahí está, cañón, sí. ¿Y dónde se va a pagar o qué onda? No, bueno, fuera. Pues le tomo para juntarlos, ¿no? Ahora le puede.